Bueno, seguimos en esto que es Paranduliando con el Gordo, después de esto, de este otro cantante van a venir los comerciales, pero Florencia nos quiere cantar y dice, como yo nadie te he amado, como yo nadie te he amado, estoy sin los anteojos, por eso pide. De San Ramón de Tres Ríos, vaya el saludo a toda la gente linda que está en San Ramón de Tres Ríos, para nosotros es un honor que usted esté oyendo a esta hija de ustedes, cantando en esto que se llama Campeonato Nacional de Garaboque, ella está, quiere estar en la semifinal del día 15 y nos canta así. ¡Gracias! Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, lo di todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte, traté y traté de negar este amor tantas veces, baby. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar, ilusiones nada más, que fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad, parecían no acabar, nos dejamos desafiar, y hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele, no lo pude salvar, y hoy voy a pagarlo con creces. Como si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando, como yo. Esta vez la pasión ha ganado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, como yo, nadie te ha amado. Me debe negar por tantas veces Aún no si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Esto es Campeonato Nacional de Carabó Que es nuestra sed oficial La Terraza